¡Suscríbete al canal! 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 Y además es muy absurdo el no poder tener acceso a estos vehículos antes de que salgan a la venta para poder probarlos y dar una opinión un poquito más calmada y más masticada a la gente, como se suele decir. Y es que es muy sencillo hacer lo que ha hecho otra gente de coger y decir pues en vez de cogerme la cuenta y jugar partidas lo que hago es me voy a World Replays y subo las replays de este tipo de vehículos que llevan allí ya meses algunas de las replays porque evidentemente el DSU-122 se ha salido ya antes en otros servidores y muchos de los vehículos que supuestamente van a salir y que han salido especiales pues no son tan especiales y llevan mucho tiempo ya en la página de las repeticiones. Pues poco más quería deciros por aquí, es un vídeo un poquito diferente en este aspecto y quería dar mi opinión al tema porque evidentemente no es algo que sea bonito ni mucho menos, es lamentable pero es como se suelen hacer las cosas. Y nada, siempre sabéis que es una preguntilla. ¿Vosotros qué os parece este tema de haber tenido lo de la cuenta pero sin acceso a los vehículos salvo el día en el que sale? ¿No os parece bien? ¿No os parece bien? ¿Qué opinión tenéis de Wargaming durante estas ofertas navideñas y cómo está gestionando todo? ¿Os habéis enterado algo o no os habéis enterado nada de la trifulca que hay? Pues a lo que sea, a lo que opinéis me lo ponéis abajo en los comentarios y me lo hacéis saber. Y poco más me queda por deciros, disfrutad el resto del fin de semana chicos. Muchísima suerte y nos vemos en el campo de batalla. ¡Hasta luego! ¡Gracias!